Bien, amigas, muy buenas tardes. Les saludo a cada uno de ustedes, aunque dio un poquito tiempo, pero siempre. Aquí estoy, amigas lindas, saludándoles a todos. Quería decirles que les iba en la tarde, creo, ¿no? O mañana les voy a completar, demostrar, pensaba en botitas, ¿no? En la segunda parte de las botitas estábamos... Todavía les había mostrado coser todo esto, ¿no? ¿Cómo era? Sino que el último empezaba de aquí, de la plantita. Eso quería mostrarles, amigas, esto. Esto, ¿cómo se hace? Amigas, ya estábamos aquí. Yo sé que muchos estaban, mira, ya estábamos aquí, no sé cómo hice de aquí. Les he mostrado y ahora quiero mostrarles la última parte, digamos, ¿sí? Y ya, este hemos hecho, yo sé que se han dado cuenta. Este, como dice, este llano, hemos hecho, ¿cuántas vueltas? Dos, tres, cuatro, cinco, seis vueltas he hecho. Y ahí me he quedado, porque ya no pude mostrarles porque estaba haciendo frío. Y amigas, entonces, este, después de hacer tejer este llano, seis vueltas, yo voy a este. Voy a agarrar de aquí. Ya, podemos cambiar de cámara para poner este. Esto, esto lo hemos hecho, ¿ve? Y ahora les voy a mostrar de aquí. ¿Cómo voy a hacer? Así voy a agarrar esto. De cada... De cada puntito. De lo que está arribita, ¿ve? De aquí. Ajá. Ahí. Así. Así voy a agarrar hasta la última, hasta aquí. ¿Ve? Así. Tan sencillo. Así voy a agarrar. Y ya aquí vamos pasando. Y a ver, terminamos. Así yo les voy a agarrar los puntos, tal como está. Y ve. Ahora. Este, un poquito corremos. Un momentito. Voy a... Como siempre. Ahora empezamos. Ahora los dos juntamos esto. Después de agarrar, ve. Así. Juntamos. Así. Ay, ay, ay. Esto es lo que no corre. Como he agarrado, está muy ajustadito. Me van a disculpar. Esto no me... No corre bien el otro molde. Y ya de aquí he sacado esto. De aquí he sacado esto. Ahora saco y voy a tejer esto. Hago pasar aquí. Así. Igualito. Saco esto igual. Así voy a tejer. Ahí. Esto paso por encima. Me van. Haces acá. Tejiendo un puntito. Hago pasar. Como que estamos disminuyendo, pues no. Yo sé que también muchos saben así. Así voy a pasar hasta el último décimo. Pero me quedan, ve. De cada dos puntos, uno nomás. Y así. Tal como está. Así voy a pasar. Tan fácil, ve. Entonces, así todo. Hasta el último pasamos. Ya. Ahí que hacemos. Ya bien. Ya estamos de. Culminar esta. Así como. Tal como siempre. Ay. Ahorita ya se ha salido. Ya me. Aquí dos. Se ha explido. Ay. Ahora casi. Último ya. Esto. Ese es el último de parte del otro. Tejemos. Hacemos pasar. Hasta. Así. Y ya. Hacemos pasar ahí. Ya está. Ahora. Y así. Y así. Ya ve. Así es. Ve. Esta es la puntita de esto. Esto ve. Esto. Ahora. Seguimos. Vamos a seguir tejiendo aquí. Esto es normal. Vamos a tejer. Ahí. Pasamos. Pasamos. Todo pasamos. Todo pasamos. Así. Ahora después de eso Vamos a tejer En esta manera Aumentamos los puntos Dos puntos Aumentamos Aumentamos dos puntos Aumentamos Aumentamos dos puntos Aumentamos dos puntos Así pasamos hasta el último Ya estamos pasando Igual así Uno enlaces O un disminuido Así ya está Después los puntos Ahora Todo tal como están los puntos Así Todo tal como están Y así voy a pasar Después de hacer asom Ya estamos finalizando Ya los Los más Difícil que Vemos Este es el Así quedan No creo que vamos a terminar Creo que la Última parte en otro Les voy a mostrar Porque el video Si ha sido muy rápido Ahora pasa El minuto Y cuando ya está más No sube Ese es el problema Aquí nos hemos quedado Aquí Aquí Después de eso Ya empiezo Les voy a mostrar Cómo se hace esto De aquí Hasta aquí Ese va a ver La última parte Si amigas Y más bien Muchísimas gracias Conmigo Y hasta aquí Mil gracias a ustedes Bendiciones a cada uno De ustedes Y por favor Compartan pues Amigas lindas Nada más ¿Qué más puedo decir? Y muchísimas gracias Hasta aquí Gracias